Un video tutorial gente en el cual les voy a enseñar a como cambiar los mensajes que nosotros mandamos de color lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que hay que hacer gente primero y totalmente lo que hay que hacer es es que nos vamos a ir al centro al avatar acá arriba en el avatar que tenemos justo todo el centro después de eso gente nos vamos a ir a la opción que presionamos ahí nos vamos a ir a la opción de acá abajo código que dice configuración y después de eso nos vamos a ir a esta opción que dice apariencia seleccionamos esa opción que dice apariencia y aquí nos aparece un mensaje que dice este es mi color favorito por ejemplo le ponemos a la opción que dice este es mi color favorito y nosotros vamos a cambiar el color gente vamos a cambiar el color y por ejemplo yo lo voy a poner no se este color es también para mi después de eso lo que hay que hacer es que le vamos a dar a la opción de aplicar cambios cuando tu aplicas acá arriba mira por ejemplo es esta opción bueno vamos a poner esta opción vamos a poner esta de aquí mejor acá arriba mano izquierda arriba te aparece un cuadrito que pone aplicar entonces cuando lo pones a la opción de aplicar tu notas que ya se cambia se cambia lo que es el color listo ya sabes si te gustó el video pues dale like, comento, comento, suscríbete y nos vemos en el siguiente video 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 Gracias.